Para Dionel Delgado, la pintura es una forma de defender el arte de su país. Originario de Cuba, Delgado es un artista que retrata el paisaje de su isla, así como los anhelos e inquietudes que invaden a sus pobladores. El trabajo que realizó durante 10 años puede admirarse en la exposición Cuban Daydream que exhibe la Galería Arte 21. Hay una gran preocupación en mi obra por cómo llega a afectar esta cultura de consumismo que llega a la isla a través de diferentes medios de difusión. El paquete, YouTube, copias, grabaciones que logran llegar a la isla, a pesar de que no tenemos una cantidad muy fuerte de información directa. Pero llegan esas informaciones y van afectando. Se va adaptando a las situaciones, a las circunstancias. Y creo que son nuevos tiempos que están evocando cambios. O sea, están obligando el cubano a crecerse cada día más. Delgado combina la técnica del óleo con su visión contemporánea del arte. A manera de crónica ilustrada, los 12 lienzos que conforman la exhibición simulan ser portadas de revistas y retratan la vida diaria del cubano. Como ejemplo, la pieza To Be or Not To Be. Es un tema muy sugerente sobre la migración, los deseos siempre que tiene el cubano de emigrar, de conocer nuevos mundos, que es algo muy recurrente en el ser humano. Pero al tener esta singularidad de ser una isla, de estar de cierta forma, tener la maldita circunstancia del agua por todas partes, como muchas veces hemos escuchado esta frase, el cubano ha tenido que aprender a crecerse, aprender a vivir de esa manera. Y en ocasiones tiene un poco este cuestionamiento siempre, de ser o no ser, de ir más allá, de atreverse. Cuban Day Dream podrá visitarse durante el mes de mayo. Noticias 22, Karen Rivera.